Caramelos, ¿cuál es el caramelo? Caramelos, ¿cuál es el caramelo? ¿Te vale cinco pesos? Las ratas quieren volver, pero no. ¿Qué confesión le vale? No te favor, van a las encuestas reales y va adelante. Pero todos los televisa y periódicos están pagados. Por eso, pero ahora sí es de verdad. Ahora o nunca. De la victoria a la historia. Pues los jóvenes ustedes son los que van a gozar de verdad de la democracia, entre comillas. Nosotros ya lo mismo que vamos a resolver.